Hola estudiantes, hoy haremos una introducción al análisis de datos en la teoría fundamentada de la versión de Anselm Strauss y Juliet Corbin, además de reflexionar sobre algunas cuestiones metodológicas. Primero, es importante mencionar que la teoría fundamentada es una forma de investigación cualitativa, la cual se caracteriza por situar al investigador como el propio recolector de datos y también quien por lo general los interpreta. Los diseños de investigación cualitativa suelen ser más flexibles, se utilizan cuando se necesita lograr un conocimiento holístico y profundo sobre un determinado fenómeno y se le ha asociado con encontrar aspectos relevantes o novedosos que luego pueden ser medidos a través de la investigación cuantitativa. Aquí haremos una parada. La investigación cualitativa en la actualidad es muy diversa. Muchas veces se le ha asociado con el descubrimiento de nuevos fenómenos poco conocidos. Si ese es el propósito de tu investigación, la teoría fundamentada te puede servir. Sin embargo, podemos encontrar investigaciones que, si bien le dan prioridad a cualquier descubrimiento que aparezca en los datos, tienen buenos marcos teóricos que guían parcialmente la investigación, como por ejemplo algunos estudios de caso. Los investigadores cualitativos deben tener la habilidad de resolver problemas que surjan en el campo. Sí, porque en el campo, tanto como en la vida, pueden ocurrir situaciones inesperadas. El investigador cualitativo también tiene que saber cómo trabajar con la complejidad de sus datos. La teoría fundamentada dentro de la investigación cualitativa surge con el objetivo de crear teoría a partir de los datos. La teoría para Strauss y Corbin, a grandes rasgos, implica conocer fenómenos de acuerdo a sus características, sus variaciones y relacionarlos para explicar cómo ocurren los acontecimientos. Para hacer esto, los autores presentan técnicas y procedimientos para recopilar y analizar datos. Los datos se recolectan a través de entrevistas, observaciones, grupos de discusión o simplemente cualquier documento escrito, incluso imágenes, que sean útiles para responder a nuestra pregunta de investigación. Una de las principales fuentes de datos que se utilizan son las entrevistas. Estas pueden ser de tres tipos, no estructuradas, semiestructuradas y estructuradas. Las entrevistas no estructuradas se caracterizan por darle mayor control a los participantes. Se introduce una pregunta muy general o un tema por parte del investigador y luego el participante comenta sobre su experiencia. Después, el investigador va pidiendo aclaraciones y va creando más preguntas sobre la marcha y a partir de la aparición de temas relevantes en el discurso de los participantes. Son consideradas como las mejores a utilizar en la teoría fundamental, dado que pueden recabar información novedosa para desarrollarla luego en próximas entrevistas. Una entrevista no estructurada es muy difícil. El entrevistador debe conocer todos los temas a abordar y tener una buena concentración para seguir el hilo del discurso que va surgiendo. Las entrevistas semiestructuradas están compuestas por temas o preguntas más controlados, basados en conceptos de un marco teórico más elaborado o en información de las entrevistas anteriores. En este caso, los temas a abordar van a ser los mismos en cada entrevista. Sin embargo, el investigador puede introducir nuevas preguntas o pedir aclaraciones. A su vez, la persona que está siendo investigada, puede agregar cualquier cuestión que crea que es relevante para la investigación. Estos tipos de entrevistas se prefieren cuando se quiere tener una mayor consistencia en los temas abordados. Por su parte, en las entrevistas estructuradas existe una lista de preguntas que serán las mismas para cada sujeto investigado. No son recomendadas para trabajar con teorías fundamentales ya que no permiten una ampliación de los temas para futuras entrevistas. La persona entrevistada normalmente se resume a responder lo que se le pregunta. Las observaciones también son otra fuente de información importante en la teoría fundamentada. Si bien hacerla no siempre es posible, debería ir en conjunto con la entrevista para ampliar la información entre ambas técnicas. Bien, ahora pasamos al análisis de los datos. Pongamos el ejemplo de una entrevista. Primero que nada, hacemos su transcripción. Escribimos todo lo que dijo el entrevistador y entrevistado. Luego de esto, la vamos a leer completamente antes que nada. Luego, todo el texto se descompone en pequeños fragmentos de descripciones de los participantes, a los cuales se les codifica con una palabra o varias donde se interpreta y resume esa pequeña parte del discurso. A eso se le llaman conceptos, los cuales se delimitan para ser analizados y relacionados con otros de aquí en adelante. Estos fragmentos se van a dividir de acuerdo a los temas que representen. Lo que delimitemos puede ser una oración, un párrafo o algún fragmento más grande. Y quizás incluso puede ser también una palabra. No hay un parámetro fijo para esto. Abordaremos esto en otro video. Después de analizar estos fragmentos a través de comparaciones y cuestionamientos constantes, se encuentran fenómenos relevantes o conceptos de mayor nivel llamados categorías, que engloban otros de menor nivel llamados subcategorías. Los conceptos de menor nivel explican las características y variabilidad de las categorías. Los nuevos datos adquiridos a través de otras entrevistas van a mejorar esto. Sucesos que sean similares se van a codificar bajo el mismo nombre y se van a buscar sus características en otra persona intentando encontrar variaciones. Las categorías se van a refinar y relacionar unas con otras, pero ahora en un esquema. En la teoría fundamentada se entiende que los sujetos enfrentan condiciones o eventos que van a ser percibidos como problemas, retos u obstáculos. Luego, los individuos ejecutan acciones o interacciones en respuesta a su percepción de la situación en la que están inmersos para lograr resultados esperados, lo cual va a acarrear ciertas consecuencias. Claro, este esquema no es tan lineal, dado que las acciones e interacciones de las personas van cambiando a medida que sus condiciones también lo hacen. Cuando todo esto parece estar claro en toda su complejidad y de acuerdo a los criterios de las personas intervinientes, entonces ya. No, 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 no. Espero un poco que no te puedes ir a dormir. Suscríbete primero y ya te cuento qué es lo próximo. Luego de todo eso se integran todas las categorías bajo la categoría central. Definiremos el tema principal de toda la investigación. En teoría fundamental se entiende que una categoría las une a todas y se relaciona con ellas. En este video he intentado mostrar de manera sencilla y a muy grandes rasgos un análisis que es muy estructurado, organizado y que maneja grandes volúmenes de datos cualitativos. Por supuesto, son temas a tratar en próximos videos. Así que nos vemos pronto. Eso es todo por hoy. ¡Suscríbete al canal!